Hoy estaré jugando Bed Wars, bueno, en verdad, como siempre, pero tendré que cubrir mi cama con la lana del resto de equipos. No suena un reto muy difícil, pero ya verán a continuación que me costó muchísimo lograrlo. Según YouTube, más del 70% de las personas que ve mis vídeos no están suscritos, así que si te gusta mi contenido, apoyaría mucho que te suscribieras. Vale, me tardé en empezar la partida porque estaba configurando algo de la grabación y justo nada más empezar, ya me rushé un men y ya me rompí la cama. Ya literalmente el reto no tiene sentido porque no tenemos cama y no tendría sentido hacer una cubierta si no tenemos cama, claro. Así que, bueno, encima viene este men. WTF ¿Qué les iba a decir, gente? Siguiente partida. Bueno, gente, siguiente intento. Y bueno, por lo pronto empezaremos cubriendo toda la cama con la lana de mi color. Y poco a poco, cuando vaya derrotando a mis enemigos, tendré que ir cambiando las lanas que vaya cogiendo. Ir cambiándolas poco a poco como si fueran trofeos, básicamente. Y ya me está rushando el amarillo, WTF. Bueno, se va a caer en toda mi cara. Vale, perfecto. Y bueno, vamos a ir cogiendo esta lanita. Y como ven, amiguitos, ya tengo mi primer trofeo. No sé cómo saldrá este reto. Espero que salga bien. Y bueno, vamos a intentar rompemos cama. Cogemos bloquecitos. Perfecto. Vale, entonces el reto básicamente es coger la lana de todos los equipos y cubrirla, utilizarla en mi cama. Y si no lo hago, por mucho de que gane la partida, pero no llego a completar eso, pues no tendré sentido el reto y lo perdería, supongo, ¿no? Vale, ya guardé la lana roja en el ender chest y también tengo la lana azul. Después la colocaré y primero voy a intentar guardar todas las lanas. Y cuando me quede un poco... no, me quede sin bloques, no me lo puedo creer. Vale, no sé por qué el rosa acaba de hacer eso, ¿vale? Ya que estamos... vamos a hacer tal que así. Tenemos uno de gris. Vale, no hay nadie en la cama del rojo. No me lo puedo... no me lo puedo creer, gente. Si no hay nadie en la cama del rojo... No, 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 no. Mierda. Vamos a ir de una a por el amarillo. Vale, ya puso un bloquesito ahí. Me sirve. Vamos a... No. No. Y lo colocamos por aquí, yo diría. Y vamos a ir a por el rosa. Vale, gente. Ya tenemos la lana del blanco. Vamos a colocarla de una. Vamos a colocarla por aquí arriba. Vale, perfecto. El rojo muere también. Y vamos a intentar... Gente, vamos a intentar... Va a estar complicado. Porque ahora que lo pienso, no tengo muchas lanas todavía. Y todavía... Y solo queda el azul. Vale, ya tengo la lana del rojo y del rosa. Solo me queda la del azul, la del verde y la del gris, si no me equivoco. Perfecto. Vale. Y... vale. Pues al final, nada. La partida se cancela. Ya perdimos el reto porque el men se acaba de desconectar. Y no me va a dar tiempo. Gpixel me va a dar la victoria antes de que yo complete eso. Y encima me acabo de caer. No me lo puedo creer. Así que nada, gente. Supongo que... GG, pero al mismo tiempo no. No, no, no. No. Vale, perfecto. No, 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 no. No me lo puedo creer. No hay lana del gris. No hay lana del gris, gente. Literalmente la lana del gris no existe. Quedaría la blanca, la sien y la del gris, gente. Pero no hay lana del gris. No hay lana del gris, gente. Vale, gente. Quiero llegar de una su isla e intentar irlo más rápido. Ya que mientras más rápido vayamos, más fácil será el reto. Vale, espero. Así que vamos a ver. Creo que... Vale, agarramos rana del azul y del verde. El verde creo que voy a ir a por el después. Primero voy a concentrarme en que el rosa no se devuelva e intente destruir mi isla por casualidad. Perfecto. Y el rosa está yendo por mí. No me lo puedo creer, gente. O no. Simplemente quería coger los diamantes. Bueno, impresionante lo del rosa. Tengo que ir perdió mucho tiempo. Perdió mucho tiempo. Vale, y se cae. Vale, perfecto. El verde ya eliminado. No tenía cama. Y creo yo que... Así que... ¿En serio? ¿En serio? ¿GG? Literalmente al segundo de haber terminado la partida. What the fuck? Mm. ¿No? No. 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 CC por Antarctica Films Argentina